seguro que Frodo le da dislike a este vídeo hola que tal soy José David y te doy la bienvenida a mi canal en este vídeo os voy a enseñar cómo pintar tela negra utilizando técnica mixta entre aerógrafo y pincel espero que os guste y dentro vídeo comienzo con una mezcla al 50% de estos dos colores en dilución de capa base un truco para iluminar negro es no hacerlo con blanco si lo hacemos con blanco saldrá un gris neutro sin ningún matiz y esto hará que el resultado final sea menos interesante por el contrario si utilizamos colores que contengan algún matiz el gris resultante será mucho más natural con este color voy cubriéndolo todo excepto las zonas de sombra máxima cuando pintamos negro una de las cosas más importantes es que las sombras sean muy amplias y los tonos medios sean muy oscuros las luces como veréis más adelante pueden ser muy claritas pero tienen que ser en un espacio muy reducido si no lo hacéis así parecerá más gris que negro es muy importante que en este paso marquemos todos los volúmenes y todas las aristas esto nos dará definición pero cuidado con no cubrir toda la zona de negro puesto que si no perderemos la sensación de ese color en la zona donde la miniatura vaya a recibir más luz como la parte alta de ésta o la parte baja de la falda podemos permitirnos hacer las luces un poquito más grande pero en el resto de la miniatura las luces tienen que ser muy pequeñitas aunque todos los volúmenes tienen que ir marcados y las aristas perfiladas en este paso también aprovecho para darle textura a la tela podemos hacer patrones distintos en las diferentes telas para que éstas se diferencien un poco entre sí esto aportará más riqueza a la miniatura también podemos hacer punteado para simular desgaste en la tela utilizo un 20% de carne dorada y un 80% de este color grisáceo para dar la primera luz como veis el gris es un poco amor atado por lo tanto aporta matiz y hace que no se vea tan neutral el carne dorada lo utilizo porque aunque es un color que contiene mucho blanco y es clarito tiene buena saturación y además contiene bastante amarillo que es un color muy luminoso y nos viene genial para las luces lo aplicó en dilución de capa base y marcó los mismos planos de luz que anteriormente pero reduciendo bastante la zona iluminada es muy importante que dejemos bastante de los colores oscuros del paso anterior si cubrimos demasiado podemos cometer el error de que se vea gris por el contrario si dejamos bastante superficie oscura aunque iluminemos bastante seguirá dando la sensación de negro voy marcando los planos de luz perfilando todas las aristas y creando texturas a base de punteado todo esto nos dará contraste y aumentará la definición de nuestra miniatura fijaos como en las zonas más oscuras tan solo perfilo no quiero comerme el paso anterior ni las sombras negras que hemos dejado para seguir manteniendo la sensación de color negro meter textura en las sombras máxima nos ayudará a que la figura tenga más información y esas zonas se vean que están pintadas Utilizando el mismo color pero aplicado aerógrafo voy a marcar el foco de luz es muy importante que tan solo lo hagáis en las zonas de luz máxima de la miniatura en este caso en la parte alta de la miniatura y la zona baja de la falda el resto de zonas las tenemos que dejar muy oscura para que siga dando la sensación del color oscuro si nos pasamos en este paso podemos dejar la miniatura gris Utilizo estos dos colores mezclados a parte iguales para seguir con la iluminación esto puede sonar raro pero cuanto más claritas sean las luces mayor será la sensación de color negro esto es porque por comparación el color oscuro se verá aún más oscuro si está rodeado de un color que es muy clarito la clave está en que este color clarito sea en una zona muy pequeña y haya gran cantidad de color oscuro rodeándola por lo tanto haciendo las luces muy pequeñitas y muy claritas potenciaremos la sensación de color negro os daréis cuenta conforme voy aclarando las luces el negro se verá más profundo en este paso voy perfilando las aristas y marcando las luces pero tan solo en los planos de luz máxima que hemos marcado con el aerógrafo en el resto de zonas tan solo perfiló y meto textura recordar si en vuestras miniaturas el negro no se ve suficientemente profundo podéis probar a hacerle luces mucho más claritas y pequeñas esto puede mejorar muchísimo el efecto si queréis saber más sobre el tipo de veladura os dejo una tarjetita a un vídeo donde lo explico en mayor profundidad ahora con una veladura del tipo 2 con el mismo color que estábamos usando voy a integrar las luces y suavizar los degradados fijaos como no me salgo de la zona que marqué con el aerógrafo el resto de zonas las dejo muy oscuras para no perder la sensación de color negro pero aunque esa zona esté en negra se ven definida porque las hemos perfilado y le hemos metido textura ya empieza a verse bien el efecto utilizamos los mismos colores del paso anterior pero esta vez con un 80% de carne dorada la dilución es capa base y el proceso es igual que hicimos en el paso anterior la diferencia es que vamos a reducir aún más la zona de luz muy importante solo marcar las luces que anteriormente definimos con el aerógrafo y el resto de zonas dejarla oscura tan solo trabajaremos la textura y el perfilado si os dais cuenta al aumentar la luminosidad de la luz los colores de la sombra se van viendo cada vez más oscuro esto es lo que os explique anteriormente gran parte de esta miniatura es un ejercicio de perfilado si queréis que haga un vídeo sobre perfilado y cómo mejorar nuestra técnica hacérmelo saber en la cajita de comentarios y Gracias por ver el video. De nuevo, con el mismo color que estábamos utilizando y con una veladura del tipo 2 voy a fundir todas las transiciones, pero tan solo lo hago en los planos de luz máxima, con mucho cuidado de no cubrir las zonas más oscuras. El contraste ya es bueno, aunque aún le falta un poco. Ahora añado un 20% de Ivory a la mezcla anterior. Añado Ivory porque si solamente utilizo el carne dorada las luces se van a ver demasiado anaranjadas. Para compensar esto utilizo un color más blanquecino. En dilución de capa base me voy a centrar en los brillos máximos así como en las aristas que más luz reciban. Fijaos como el negro parece cada vez más oscuro y tan solo estamos trabajando las luces. Creo que ese concepto os va a venir muy bien para cuando afrontéis colores oscuros. Y como es de costumbre. Con una veladura del tipo 2 con el mismo color que estábamos usando voy a fundir las transiciones que han podido quedar. Ya estaría lista la iluminación. Ahora con negro puro en dilución de capa base voy a hacer los perfilados en sombra. Me centro en las separaciones entre las diferentes telas y los cinturones que lleva la miniatura. Esto potenciará la definición. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora se ve más definidas las diferentes partes. Por último utilizo un 20% de white red, un 80% de negro y le añado a la mezcla una gotita de barniz brillante. El efecto satinado aumenta la potencia del color. El toque amoratado dará mayor profundidad a la sombra, aparte de darle mayor riqueza cromática a la miniatura. Lo aplico mediante veladura con el aerógrafo y disparando desde abajo. Este es el resultado final. Si os ha gustado podéis decírmelo en la cajita de comentarios. No me enrollo más y hasta la próxima.